Alrededor de las diez y media de la mañana dio inicio la primera paritaria central de este año 2015 con la participación de referentes y representantes de las tres organizaciones gremiales que participan de la mesa de negociación. Hacemos referencia a los paritarios del gremio de ATE, de APAP y de UPCN. Aproximadamente a esta hora hizo su arribo el ministro Edgardo Balfré del Ministerio de Economía y Obras Públicas de la provincia. También se hizo presente el secretario de Estado de Trabajo, el señor Luis Silva, para poder dar inicio a la primera negociación paritaria de este año 2015 de la Administración Pública Central. Pudimos conocer previamente que el gremio de ATE y tal como lo hicieron público a través de nuestro noticiero, solicitará al Estado Provincial un incremento salarial del 60%. Por otra parte, si bien no hubo declaraciones públicas desde el gremio de UPCN, se informó, nos pudieron comentar sus referentes, que no iban a hacer ningún tipo de solicitud de incremento salarial, simplemente iban a esperar el ofrecimiento que pudieran hacer los representantes del Poder Ejecutivo. Por otra parte, también participaron los referentes del gremio de APAP a través de sus nuevos paritarios, como así también con el mandato de una asamblea realizada con la nueva Comisión Directiva Provincial a través de su secretario general, Marcelo Ojeda. Este es el panorama, compartimos con ustedes las imágenes de lo que sucedía a las 10 y media de la mañana exactamente, con el ingreso de las autoridades provinciales y todo dispuesto para que inicie la primera paritaria salarial de este año 2015. De alguna manera, reflejamos en esta primera edición de nuestro panorama informativo lo que sucede. Por supuesto, en nuestra edición central los invitamos a conocer mayores detalles de lo que sucedió en esta primera paritaria salarial del corriente año. Las expectativas no son demasiado buenas, teniendo en cuenta el ofrecimiento que se le hizo al gremio docente de un 21% de incremento salarial pagaderas en cuatro cuotas hasta el mes de octubre. De alguna manera, la expectativa está en que haya algún tipo de ofrecimiento salarial por parte de las autoridades.